Las luces relucientes en las calles, los villancicos resonando en cada rincón, miles de miradas que detonan esperanza, pero Laura y Gustavo, tan tristes como cada Navidad. Ellos son padres de tres hijos, que durante tantos años habían trabajado con mucho esfuerzo y dedicación para sacarlos adelante, darles educación y que pudieran cambiar de vida. Habían dedicado toda su vida en dar lo mejor solo para ellos, pues eran el motor de sus vidas y el motivo de cada esfuerzo por construirles un mundo mejor. Esos niños, que ahora han crecido y formaron sus propias familias, se fueron lejos y poco a poco han encontrado menos motivos para visitar a quienes los habían sacado adelante y forjado el futuro que ahora estaban viviendo. Laura y Gustavo habían preparado una cena especial, con la esperanza de que sus hijos, que ahora eran todos unos hombres, regresaran a casa y pasaran un tiempo con ellos, quienes ahora no tenían a nadie para pasar Nochebuena. Deseaban tanto tener un momento junto con sus hijos, aunque fuera solo durante la cena. Una semana antes de Nochebuena, Laura y Gustavo habían llamado a las casas de sus tres hijos para invitarlos a la cena de Navidad. Manuel, que vivía al otro lado de la ciudad, solo dijo Hola, trataré de hacer todo lo posible por acudir, lo que pasa es que ese mismo día tengo una cena con mis compañeros de trabajo, pero trataré de asistir. En cambio Isabel, la única hija de la familia, con tantas ocupaciones, el trabajo de oficina, las tareas de su hogar y llevar a los niños a la escuela, no estuvo para contestar el teléfono, así que solo escuchó el mensaje de voz que sus padres le dejaron. Hija, hija mía, tu madre y yo queremos que estés con nosotros en esta Navidad. Tendremos una cena especial para estar en familia en esa noche. Te esperamos con toda tu familia. Te queremos, hija. Y por último, Luis, el hijo menor, recién egresado de la universidad, y el único hijo soltero, un poco cansado, contestó el teléfono. Hola. Sí, mamá, papá. Sí, ahí estaré. Allá nos vemos. Disculpen, es que estoy un poco ocupado. Chao. Laura y Gustavo prepararon esa cena, tan especial para pasar un bonito momento en familia. Soñaban con ver a sus hijos sentados en la mesa, sus nietos correr por el patio, y que en su hogar regresara la felicidad que un día se esfumó por la puerta cuando cada uno de ellos se fue marchando para construir sus propias vidas. El día tan anhelado llegó, y durante el día, Laura y Gustavo escribieron una carta para entregarla a sus hijos cuando estuvieran en la cena. Queridos hijos, los años se han ido muy rápido, y no nos dimos cuenta cuando dejaron de ser unos niños y se convirtieron en adultos que ahora han formado sus propias familias. Gracias por el tiempo que se tomaron para visitarnos y revivir esos momentos que un día vivimos, pero que ya no volverán. Hoy hemos recibido el mejor regalo de Navidad, el regalo del amor. Hemos recibido de vuelta el amor que siempre les hemos dado. Gracias por el tiempo que se han tomado para venir a esta, su casa, que siempre estará abierta para ustedes, por si un día desean volver. Gracias por darnos el mejor regalo de Navidad. Con amor, papá y mamá. La noche llegó, y Laura y Gustavo tenían todo listo. Las velas encendidas, los platos hervidos, la puerta abierta y el corazón lleno de esperanza de recibir el mejor regalo en esa noche. El tiempo poco a poco se fue consumiendo, mientras juntos sentados en la mesa esperaban a sus hijos, quienes no llegaron. Era ya tarde, cielo. Creo que es hora de que vayamos a dormir. Probablemente estuvieron muy ocupados y no pudieron venir. Ellos ya formaron sus propias familias, amor. Ya estuvieron con nosotros mucho tiempo cuando fueron niños. Ahora les toca a ellos atender a sus hijos, a sus familias. Unas lágrimas cayeron de los ojos de Laura. Tienes razón, Gustavo. Tienes razón. Es hora de ir a dormir. Isabel, Luis y Manuel no podían estar tranquilos. Algo muy internamente les decía que debían volver al hogar que un día los vio nacer, y con quienes se esforzaron tanto por darles un mundo mejor. Así que dejaron sus compromisos con amigos y trabajo, y decidieron volver a su hogar. Donde dos pares de ojos lloraban, porque solo se sentían. Cuando Laura y Gustavo estaban por ir a dormir, el timbre de la casa sonó. Eran sus tres hijos que junto con sus familias, habían vuelto a darles el mejor regalo de Navidad a sus padres. Quienes siempre les habían dado tanto amor y cariño para que ahora tuvieran la vida que tenían. Juntos en familia, pasaron nochebuena. En medio de risas, lágrimas de alegría, niños corriendo en el patio, los villancicos no solo en la ciudad, sino ahora también, en la casa de Laura y Gustavo. Todo era felicidad en aquel hogar. Pues habían recibido su mejor regalo de Navidad. El regalo del amor, de la bondad y del agradecimiento. Pidamosle a Dios que nos enseña siempre a conservar en nuestros corazones estos tres valores, no solo en estas fechas, sino en cada día. Pidamosle a Dios bondad, para poder compartir con quienes nos rodean lo poco o mucho que tengamos. Pidamosle a Dios el valor del agradecimiento, para nunca olvidarnos de quienes han luchado por vernos felices y han dado todo porque no nos falte nada en esta vida. Pidamosle a Dios, el mayor de los valores, el amor. Porque si sembramos amor en nuestros corazones, podremos tener una vida plena, donde todo lo que hagamos y pensemos, lo haremos con amor. Amor al prójimo, amor a Dios, amor a la naturaleza y amor a nosotros mismos. Deseo de todo corazón que en todo tiempo, tu vida sea diferente, que en tu corazón y en tu hogar, reine la paz que solo Dios da. Que el amor de Dios te inunde y te haga brillar a donde sea que vayas. Que Dios reine en tu vida, hoy y siempre. Vida en este mundo, solo hay una. Si tienes a tus padres con vida, ámalos, visítalos. Hoy están a tu lado, mañana no lo sabemos. Aprovechalos hoy que Dios te da la bendición de tenerlos a tu lado. Dales amor, dales bondad, dale los mejores valores que Dios te ha enseñado. Porque un día ya no estarán contigo, y ese día vas a querer regresar el tiempo para darles todo aquello que no les diste en vida. No solo en Navidad, no solo en Año Nuevo. Procura muy seguido visitarlos. Sí, a veces el trabajo lo impide, las ocupaciones de la vida, pero el día que ellos falten, desearás regresar el tiempo y hacer a un lado todo aquello que te impedía verlos. Pero ya va a ser demasiado tarde. Aprovecha hoy, que hay vida. Y si ya no tienes a tus padres a tu lado, recuerda la promesa de nuestro Dios. Que un día, cuando Él venga, podremos estar todos juntos, unidos, como una sola familia. Y vas a poder volver a ver, aquel ser querido, que se adelantó en el camino. Dios te bendiga hoy y siempre. Y que tengas, una feliz Navidad. Con cariño, Vos Beluna